No te desconectes, en breve por Miraflores TV Digital, Lucrecia Black, magia y belleza, todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Nos sigues en todas las redes sociales, nuestro trabajo es hacerlo mejor para ti. Miraflores TV Digital, en Facebook, en Twitter, YouTube, Instagram y visita también nuestra página web www.miraflorestv.p Descubre todo lo que tenemos para ti. Miraflores TV Digital Miraflores TV Digital ¿Y estamos? Hola, hola, muy buenas noches, Lucrecia, ¿cómo estás? Hola, hola Cali, ¿cómo estás? Un gusto de volverte a ver y un saludo grande a todos ustedes, que todos los miércoles a las 8 de la noche nos siguen en magia y belleza con Lucrecia Black. No solo los miércoles, también los lunes tenemos un en vivo, ¿no? Desde tu oficina, donde podemos ver este... Ah, sí, el lunes ustedes saben que es full tarot. Así es. Tanteños, tarot, revelaciones, trabajos de amor y todo lo que quieren saber del esoterismo los días lunes a las 8 de la noche, ¿no? Desde la transmisión desde el Facebook, desde la oficina espiritual. Pero hoy día estamos acá en el programa y contentos, ya que ya sabemos que está cambiando el clima, ya estamos en plena primavera y ha habido solcito, ¿verdad Cali? Así es, así es. Y ha pedido mío, mientras las personas que nos siguen se van conectando para seguirnos, ha pedido mío, yo he pedido que ya solo nos dediquemos un buen rato al tarot, al tarot, a los sueños. Acá hemos traído la baraja compactada y para poder descifrar las cosas a las personas. Bueno, mientras que... Además tenemos los reyes de la belleza. También los reyes de la belleza que está también en unos momentos más, también ahí, porque van a hacer todo lo que son tratamientos de uñas, que ahora que es importante para el tiempo, ya se está acercando el sol y entonces pues las uñas siempre tienen que estar presentables. Bueno, quería comentarte, quería comentarles un poco a ustedes y a ti también, Cali, de la fiesta Glam que fue el día lunes. ¿Cómo es eso de la fiesta Glam? Lo estuvimos promocionando. Claro, y con Iván Palacios, recuerdan las personas que nos siguen siempre, estaba Iván Palacios con Eduardo Delgado, ellos van a viajar a un concurso internacional mediterráneo global Perú, ahí en España próximamente. El modelo que estuvo acá, el modelo que estuvo acá la semana pasada, el que se sacó la camisa, que te hizo poner roja y todo, ya. Así es, Cali. Entonces, bueno, la fiesta Glam pues ha sido todo un acontecimiento máximo. Estaba la discoteca SBO de Lince repleta de gente, muchas chicas trans, muchos chicos, mucha gente de moda, que tienen que ver todo con certámenes de belleza, ¿no? De verdad que, bueno, aparte que la discoteca SBO, Cali, es una discoteca bien bonita, ¿no? O sea, tiene mucha luz, es un escenario. Esa luz de abajo. Así es, ¿no? Y bueno, ha habido muchas entregas y premios a distintas personalidades. Y bueno, ahí le hemos pasado. Aquí me han premiado, aquí me han premiado. Lo vi a Toño ahí. Estaba Toñizonte, todos los conocen, a Toño Rodríguez estaba ahí, bueno, estaban profesores de pasarela, estilistas de renombre, mucha gente que son de certámenes de belleza y diseñadores de moda. Está Emperatriz Alvarado y, bueno, varias personas, ¿no? Saludos para Emperatriz Alvarado, que es una de nuestras auspiciadoras. ¿Qué te parece que la saludamos? ¿Dónde la encontramos a Emperatriz Alvarado? Bueno, Emperatriz Alvarado es una diseñadora de moda, pues, muy reconocida. Y si tú quieres hacer tu, por ejemplo, tu cumpleaños y quieres mandarte a hacer un traje o necesitas un traje de cóctel, un traje de noche, la encuentras a Emperatriz Alvarado, ¿no? Te voy a dejar el número, les voy a dejar el número, 948185677, es Emperatriz Alvarado, experte en diseño de modas. Así es, así es, y mientras vamos esperando que se conecte, también veo acá en controles a Yasumi, Yasumi está ahí que suda la gota gorda porque está preparando. Bueno, ya les comenté un poquito que hay una nueva, un nuevo set acá en el programa donde podemos hacer estas cosas. Exactamente, sí, para mí ha sido una sorpresa agradable, obviamente. Y bueno, mejor, ¿no? Porque así, imagínate, ahora tenemos otro ambiente donde también las personas pueden mostrar lo que hacemos, ¿no? Para todas las personas que nos están viendo. Hoy día van a estar ahí los reyes de la belleza, que como todos los miércoles nos acompañan acá, ahora van a estar con el tema de las uñas, como tú bien lo mencionaste. Pero a medida que vayan pasando las semanas y los programas, ahí también vamos a atender de repente a diseñadores, de repente a modelos. Así es, van a venir a destilar muchas personas más en ese espacio que también está dedicado para mostrar a las personas, ¿no? Cali, ¿por qué tú estás que te das vueltas en esa silla? ¿Qué es lo que pasa? ¿O piensas que estás en un corralito? ¿O qué cosa pasa ahí? No, lo que pasa es que yo de acá miro las cámaras como están ubicadas y te veo a ti para que darte las pautas correspondientes. Está bien. Y no te pongas nerviosa como la semana pasada que te pusiste muy nerviosa. No, no va a volver a ocurrir, no va a volver a ocurrir, porque yo, la profesora Maristela Quirós, que es experta en etiqueta integral, me ha enseñado a dominar mis emociones. Hace tiempo que no sé nada de Maristela Quirós. Y bueno, ahí nosotros damos talleres, entonces, bueno, Maristela está a cargo de toda esa parte, ¿no? Bien, bien, miren, hoy día vamos a implementar también, antes de ya empezar, vamos a leer un poquito de los signos, porque hay muchas personas que a veces se quedan sin poder ser leídos personalmente. Entonces vamos a leer un poquito de los signos, pero antes de empezar con los signos que ya poco a poco se están conectando las personas, ya yo ya tengo a Fiorella Salazar. Ok, Fiorella, ¿cómo estás? Fiorella Salazar. Ok, mira, lo que te puedo decir, Fiorella, es lo siguiente, yo veo que tú te amistas con la persona y comienzas a salir o a conversar con él, lo que pasa es que tú no tienes que prestar mucha atención a lo que dicen las personas, eso es primero. Primero, segundo, no estés como comentando mucho las cosas que tú estás haciendo o lo que tú estás sintiendo por este muchacho, porque a veces las influencias de las personas sin querer o a veces queriendo entorpecen algo que puede ser bonito. Yo te aconsejo que en lo sucesivo, porque vas a volver a conversar con él, que simplemente aceptes a él que es como una persona que de repente no es exactamente como tú quieres que sea, pero puedes irlo conociendo más, ¿no? Es una persona de buenos sentimientos, a veces eso vale más que muchas cosas, ya sabes. Yomara Besco. A ver, Yomara. Yomara Besco. Hola, Lucrecia, soy Leo del 10 de agosto. Quisiera saber cómo mira en la salud, estoy embarazada de 6 meses. Bueno, asumo que la salud, la preguntará por lo que es embarazo, ¿verdad? Bueno, del embarazo yo te veo bien. Bien, necesitas tener un poco de tranquilidad interna, podría ser que tu preocupación te altere un poco los sistemas nerviosos, bueno, creo que también es parte de eso. Por ahí un poco de descompensación en algunas, más que todo en la parte emocional, a veces te puedes deprimir, te puedes sentir bien, te puedes sentir mal, trata de manejar eso. Bueno, el bebé yo lo veo bien, veo que tú llevas un embarazo muy bien, sales bien con el bebé, nace el bebé bien, pero sí maneja la parte emocional. Suerte para ti. Bien, 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 y acá ya tenemos más personas conectadas, no sé quién nos está poniendo caritas molestas, ¿a quién le he leído? A ver, a ver, ¿a quién? No, no, no sé por qué me ponen caritas, pero bueno, acá otra persona que nos inscribe, Lupita Bonita Locke. Hola, Lupita, ¿cómo estás? 11, bye. ¿Qué cosa quieres saber, Lupita? Compartido en grupo, dice, quisiera saber cómo nos irá para adelante con mi esposo, él es cáncer 2 de julio del 95 y yo soy alguien, 10 de abril del 92 y trabajo, por favor. Ok, vamos a ver, la relación de pareja, yo te veo bien con tu pareja, yo te veo que cualquier problema que tú tengas los puedes ir solucionando, el problema no es la relación de pareja, yo te veo con él, vas a estar muchos años, yo te veo bien unida con él, el asunto está en que tú tienes que, no digamos que te has detenido en una sola cosa, pero tú a veces estás esperando que las cosas vengan a ti. Lo que yo te aconsejo es que tú modifiques un poco tu manera de pensar y trates de abrirte campo hacia otro lado, trata de abrirte campo hacia otro lado, o sea, trata de incursionar en otros lugares, en otros trabajos, en otras empresas. Eso es lo que yo veo para ti, te sale a ti suerte para los negocios, pero tú tienes que tener ese impulso, a veces como que lo piensas mucho y lo dejas de hacer, lo que necesitas es llevarlo a cabo, ten seguridad en ti misma y lo vas a lograr. Así es, así es, Lucrecia, Lucrecia, yo ahora que te veo bien floreadita, ya llegó la primavera. Ya llegó la primavera, la estación tan linda, aunque no están muy bien definidas las estaciones ahora en esta época, ¿no? A siglos atrás, tú sabes que cuando uno hace lo del espiritismo, uno sabe ya de cosas hasta el clima. Siglos atrás las estaciones eran muy definidas, ¿no? Y una primavera era, pues, el ensueño, era para el romance, ¿verdad? Así es. Bueno, ahora está saliendo el sol, está bien, pero bueno, aunque no están las estaciones bien definidas, ya las personas ya saben que está aclarando el tiempo. Y bueno, a veces las personas mayores que a veces sufren de los huesos, del calcio, a veces en invierno les hace tener como frío, pero bueno, ahora pues ya. Inclusive a mí me daba un dolor a la cintura, me acuerdo. Hace como dos semanas tenía, pero eso es del frío. ¿Pero eso es falta de amor o es por mucho amor? Yo creo que es por mucho amor. No, no, tú siempre con tus, con tus, ¿qué dirán las personas que nos ven, que nos siguen? Ese mensaje me ha llegado desde los controles. ¿Qué dirán las personas? Que nos ven, que tú eres una persona malcriada. No, pero al contrario, tú puedes decir que estás llena de amor, que tienes amor, que el amor no te falta. Ay, ¿y tú cuándo? No, no le hagan caso, señoras, señores, amigos. Una mujer tan guapa, no creo que esté en falta de amor. Pero tú, pero es que ese no es el tema, el tema acá es el tarot. Ah, el tarot. Nada de esas cosas. Todavía no hemos hecho el programa a base del amor y esas cosas. Ya va a llegar un sorteo donde el ganador va a tener la oportunidad de almorzar o tener una cena romántica con Lucrecia Black. Ay, no me digas. Pero hay que ver, ¿pero qué? Pero en su oficina. No, pero la oferta, ¿cómo quisimos hacer los auspicios para el restaurante? Porque tiene que ser por lo menos en la Rosa Náutica o la Casa Moreira. El ganador ya viene con el auspicio. Ay, qué gracioso. No, sigamos, sigamos, sigamos. Tú eres naranja, pues yo ya. Dice que eres naranja eres así ya. Acá, por ejemplo, hay un futuro concursante. Jakovic Adin Ramos. A ver, vamos a ver. Quisiera saber cómo me va con mi pareja. Soy de signo cáncer, 9 de julio del 91 y ella es del 5 del 10 del 89. Ok, a ver, tu relación va bien, pero tú tienes, tu relación va bien, va evolucionando bien. Con respecto a eso, no le veo como el problema. El asunto está en que tú tienes que darle el matiz. Tú tienes que avanzar en la parte del matrimonio, proyectos, cosas nuevas, porque ella está esperando un poco más de ti. Entonces, creo que es justo porque es una persona buena que te quiere y tiene muchos sentimientos. Y quiere hacer una vida contigo siempre. Entonces, tienes que darle un matiz a esa relación. De repente, hacer algo diferente, un viaje, o de repente hacer un cambio en un lugar donde tú tengas con ella. Entonces, de esa manera va a mejorar la relación. Acuérdate, hay que hacer un cambio, ya, no la monotonía. Bien, bien, bien. Sandro Lizarra Vázquez nos manda un mensaje que no lo voy a leer al aire, pero, Sandro, nos gustaría que te comuniques con nosotros, ya de repente podamos conversar. Lo que haces no es bueno, lo que haces no está bien que hagas ese tipo de comentarios, pero... ¿Qué comentario es el que ha hecho el joven? Dice que no eres acertada. Ah, que me llame por teléfono. Así es, así es. Claro, las cosas a veces se dan ya de una manera natural, Sandrito. Entonces, hay que hacer las cosas... A veces, a veces cuando las cosas no enrumban como es, es porque hay un cambio de energía. Por ejemplo, a veces dice una persona, ¿no? Dice, yo necesito un baño de florecimiento. Entonces, una persona, digamos, se le florece. Entonces, esa persona no levanta. O sea, por más que tú le haces un florecimiento, no levanta. Lo limpias, no levantas. Lo descargas, no levanta. Entonces, uno dice, ¿pero por qué? La persona puede decir, ¿pero por qué? Si me he florecido. El problema no es ese. Hay un problema de trasfondo. A veces, de repente, son ciertas inseguridades, temores o a veces hasta el mismo karma de la vida pasada influye mucho en la suerte de las personas presentes o el aura. En realidad, para poder determinar algo, siempre son cosas que tienen que estudiarse más a fondo para poder decir qué es lo que pasa realmente. Así es, así es. Bien, bien, bien. Angie Zavala. Angie Zavala. Mientras vemos, yo estoy viendo acá este... ¿Cómo ya se van preparando los chicos en el otro set? Ya están ya, ya están en el set ya para hacer todo lo que son la magia de las uñas, los reyes de la belleza, expertos en... Han traído varios modelos, ¿verdad, Cali? Bueno, ya, 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 han traído... Tú y una más. Ya, o sea, da... Claro, en plural son dos, pero vale. Ya, claro, sí. Angie Zavala. Angie Zavala, quisiera saber si el próximo año me va a ir bien en los estudios, ya que estoy pasando, pensando estudiar una nueva carrera. Soy Virgo, gracias. Angie Zavala, qué bien que pienses en el estudio, Angie. Ok. A ver, ¿seguimos? Sí, sí, sigue, sigue. Ok, a ver, Angie, la parte del estudio depende mucho de la decisión que tú tomes. O sea, tú tienes un abanico de oportunidades, entregas el estudio, que me parece excelente. Creo que eso es algo bueno que tú tienes las ganas de estudiar. O sea, acá sale que tú puedes realizarlo, que tú puedes terminar, pero se presentan ciertas cosas que pueden evitar que lo hagas. Tú tienes que hacer caso omiso. Tú tienes que poner a un costado las cosas y no dejar que estos problemas interrumpan lo que tú quieres hacer. Depende mucho de ti, pero así particularmente te veo de que tienes mucha suerte para que puedas terminar lo que empiezas. Mucha fuerza y mucha seguridad. Bien, bien, bien. Yo ya veo que ahí están ya listos, listos los chicos. A ver si hacemos un enlace y los saludamos por allá. ¿Ya están preparados? ¿Están preparados los reyes de la belleza? Hola, Harold. Hola, Luan. Hola, hola. Chicos, ¿cómo están? Qué gusto, qué gusto de verlos en el sitio. ¿Dónde están? En el set B. En el set B. Número B. Así es, ahí están ellos. Están con una guapa modelo. Veo ahí que están trabajando en lo que es manicure. Manicure. ¿Qué es lo que has traído para esta noche, Harold, Luan, para las personas que nos siguen? Bueno, estamos avanzando ya a lo que es un poco de una manicure. A ver, hay que hablar un poco más fuerte, creo. ¿Escucha? Hola. No, ahora sí, así. ¿Algún sí escuchamos? Hola. Hola. No, no, sí oye. ¿Me escucha? Sí. ¿Ahora sí? Sí. Ya, ahora sí, mira. Lo que pasa es que ahora estamos haciendo lo que es una manicure. No, no, tienes que voltear porque si no, no se escucha. ¿Para qué lado tiene el micrófono? ¿Se escucha? ¿Está apagado? Está, sí, se escucha. Pero ya estamos en el ordenamiento. Ya, va, y volvemos mientras arreglan. Es inconveniente ahí. Ahorita vamos a hacer. Seguimos acá, seguimos acá. Bueno, ustedes saben que así es. Cuando es así como tipo mío de microondas, así de un lado a otro lado, siempre son estas cosas. Pero bueno. Bueno, qué bonito, ¿no, Cali? Que ahora hay otro set también, ¿verdad? Ah, así es, así es. Nos podemos desplayar mucho por todos los... Ya comí, Adín, Ramos, ya te leímos, ya, ya te leímos. Hace un ratito. Sandrito, sigue mensajeando. Yo te voy a leer las cartas para Sandrito. Angie, no, es una broma, es una broma. Yo entiendo a Sandrito, pero, Sandrito, creo que... Si hay así, de repente... Si sigues así, el que va a quedar mal eres tú. Si hay algún problema que él tiene, de repente debe llamar, porque de repente le podemos ayudar a solucionar el problema. Claro. A ver. Angie Zavala, quisiera saber si el próximo año... Ya, ya le leí, Angie Zavala. Carlos Hernández. Hola, Dinero y Amor. Soy Arias, 30 años. Ok. A ver. Tienes gran habilidad para poder desarrollarte futuramente en la parte laboral, en lo que tú quieres hacer en tu vida. Pero también tú tienes que ver que no... Lo que sale acá es que tú te apoyas un poco en las cosas de alrededor. No te apoyes en nadie más. Digamos que tú puedes sacar mucho... Tengo mucha como... Cali, ¿cómo se llama eso cuando una persona tiene que romper barreras? Tú tienes que quitar las barreras de ti, tus temores, tus angustias, tus intranquilidades, y decidirte simplemente a hacer lo tuyo. Yo te veo éxito en lo laboral, pero tú tienes que no apoyarte en nadie. Simplemente saca a relucir tu don que tienes natural y tu habilidad, y vas a ver que vas a encontrar tu camino. Así es, así es, así es, así es. Lucrecia, Lucrecia, y el lunes que estuvimos en tu... en la corporación, Lucrecia Black, donde aparte de tener... De verdad que eso te aspira tanto la energía que de verdad te... te cansa, te cansa, porque te baja mucha la energía. O sea, yo particularmente que hago el ritual, la mentalización, enjarar energía y poner y mover, eso no es fácil, ¿no? Entonces, pero bueno, esos rituales están hechos especialmente... son bien fuertes esos rituales, porque las personas tienen que ingresar dentro del ataúd, ¿no? Y tomar unos preparados y comienzan a mirar, a ver unas imágenes en su mente que muchos de ellos se asustan y quieren salir y no se puede levantar la tapa porque todavía no es hora de terminar esa parte del ritual. Así es. Claro, o sea, la persona que ingresa ahí tiene que estar preparada para poder aceptar lo que ve, porque lo que ve es lo que va a ocurrir. Entonces, claro, o sea, puede haber dos, tres imágenes muy fuertes que también pueden ser buenas, pero también pueden ser malas. Es algo como que quieren saber lo que va a ocurrir, ¿no? En este caso ese era el trabajo, ¿no? Mira, qué interesante. Sí, es un trabajo bien fuerte. Yo realmente... bueno, ya me dan miedo esas cosas. Yo, este... ya me dicen que en el set B ya están los chicos listos con... Preparados. Hola, hola. Hola. Harold. Hola. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Sí te escuchamos, sí te escuchamos. Listo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias nuevamente por la invitación aquí todos los miércoles en Miraflores TV Digital. Los reyes de la belleza. Así es como los reyes de la belleza. Pues hoy día vamos a traer algo distinto. Pues hemos traído lo que es una manicure. Estamos aquí con la modelo de Cire, que ha sido Miss Team 2016 en Ucayali. Y estamos haciendo lo que es una manicure que es en Acrygel. Sí, utilizando los colores vivos que están de moda ahora con lo que es el color morado. Y pues utilizando un poquito de encapsulados en gel, ¿no? Con un poquito de... ¿Qué es encapsulado? Encapsulado quiere decir que nosotros utilizamos estos aplicativos que están aquí, que son como unos brillos o unos glitters, pero especialmente para uñas. Lo encapsulamos con este gel que está aquí, que son gel para uñas acrílicas. Y bueno, después le aplicamos un baño de lo que es en Acrygel para poder sellarlo y quede el terminado ya. A ver, Harold, dinos para las personas que nos siguen siempre. A ver, vamos a informar un poco cómo has preparado la mano, en este caso, cómo se preparan las manos antes de hacer una manicure. Bueno, primero tenemos que hacer una manicure básica, ¿no? Primero tenemos que esfoliar la mano, pues, retirar las cutículas, abrir, ¿cómo se llama? Una limpieza. Una esfoliación, ¿verdad? Una esfoliación. Y una crema nutritiva, ¿verdad? Una crema hidratante. Y aparte de eso, pues, ya aplicarle lo que es un tip, porque depende de los modelos que tengan las uñas pequeñas, se le aplica un tip para que se pueda ver lo que es el acabado de la manicure, ¿no? Claro. Y qué, 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 bueno, ahora creo que hay muchos modelos que han salido, ¿no? De uñas, ¿no? Así es. ¿Qué rama de, 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 de tipo de uñas hay en el mercado? Bueno, estamos utilizando, bueno, bastante se utiliza ahorita lo que es las uñas comerciales en gel, uñas acrygel y lo que es en acrílico, ¿verdad? Es lo que sale ahorita bastante de moda. Y dime, y ahora para la temporada de, de, de primavera, a ver, por ejemplo, Luan, ¿qué colores son los que están en, en, en moda? Sí, más, más que todo para primavera tenemos que utilizar como que diseños en las uñas ya dibujando flores, ya sea frutas, todos esos diseños hacen que también las uñas tengan como que más vida y también poniendo colores, colores un poquito más férdidas, como dice acá, Harold, para que las uñas se vean aún más, mucho mejor. Ok, dime, a ver, Harold, en cuanto al tamaño de las uñas, ¿cuál, cuál es el promedio que tú, que tú crees conveniente que se ve más armonioso? Porque sabemos que hay, hay chicas que se ponen las uñas bien largas, excesivamente largas, otras que son muy cortas, ¿cuál es el tamaño ideal que ustedes, que, que crees tú? Bueno, de por sí, las uñas cortas son hasta terminar lo que es la parte de dedo, pues sí, se necesita por lo menos unos, eh, unos dos o un centímetro y medio, que es para lo que es lo, que se vea más natural, ¿no? Hay personas que lo utilizan demasiado grandes, pero al final no le va a durar, porque va a pasar una semana y se les va a partir. Claro, porque también hay que, por ejemplo, con las uñas largas, por ejemplo, tenemos que a veces cerrarnos los pantalones, el jean, se parten creo las uñas, ¿verdad? Bueno, a mí me pasaba eso cuando tenías las uñas largas. Claro, ahorita, pues bueno, estamos haciendo primero la preparación, estamos encapsulando lo que es la parte de aquí, ¿no? Con estos aplicativos y vamos a, vamos a decorar con unas piedritas, con algunos decorados más en lo que es la parte de las uñas para darle un acabado final. Esa parte es bonita, ¿no? Cuando le decoran con piedritas, eso para, eso puede ser, digamos, a ver, Harold, como para una boda, para un... Claro, ahorita estamos utilizando el color morado porque, bueno, ahí he tenido lo que tiene una ropa es noche, en el mismo tono, entonces estamos utilizando, pues, estas, este aplicativo que es el plateado que cae con el color morado y, bueno, tenemos que determinarle, pues, ¿no? El diseño, pero como una fiesta, ¿no? De noche, un matrimonio, una fiesta de gala, para que puedan asistir, digamos, y se vea distinto, ¿no? Claro. Luan, ¿qué es esa maquinita redonda? Eso es una maquinita, ¿verdad? Claro, esa maquinita es la lámpara UV. Esa, esa máquina especialmente es para hacer el secado de las uñas con el esmalte y pueda, pues, este, ya, nos ayuda muchísimo porque se avanza con esta máquina, se avanza, es una gran ayuda en estas ocasiones de manicure. Ah, ok, ok. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, a ver. Me gusta ese color de las uñas. Sí, está muy linda, muy linda. Pero, otra cosa que me gusta yo viendo todo acá, este, en la parte de producción, me gusta el camarógrafo. Me gusta el camarógrafo que está ahí atento, está haciendo, está haciendo los close-ups, los close-ups. Pero, ya pronto vamos a presentar a todo el staff, porque no vayan a pensar que solo es Lucrecia la que está acá y ya, mira, está Harold, está este, te agarraron. Ah, ¿por qué no habías? A mí, está Controles, que es la directora que maneja, que es Yasumir, ya voy a hacer un paneo ahorita. Y ahorita tenemos... Porque, porque a las personas que, como siempre digo, que nos ven, para que salga un programa bien, necesitamos de un gran grupo de producción. No lo podemos hacer solas. A través de nosotros hay muchas personas que, gracias a ellos, nosotros podemos tener un programa de canina. Y ahorita acabamos de contratar a un camarógrafo nuevo, experto, él en maniobrar la cámara, ya lo vamos a presentar. Creo que por ahí lo veo. Sí, por ahí está, está haciendo. Bueno, pero sigamos acá con el programa, nosotros, mientras los chicos van armando ahí. Chicos, están con el, con el micro abierto, por si acaso. Listo. Vamos, vamos. ¿Qué te parece, Lucrecia, si seguimos leyendo las cartas? Ay, pero antes de eso, tengo que terminar de mencionar a mis auspicios. A ver. Clínica continental, si necesitas hacer una cirugía de nariz, rinoplastía, aumento de busto, reducción de mamas o algún arreglo facial, cualquier cirugía o cosmiatría en clínica continental, avenida San Borja Sur, 526 San Borja. El teléfono, 225-1665. Y Dental Validen, para que puedas tener esta sonrisa así, carilla, diseño de sonrisa, blanqueamiento con láser, Dental Validen, 977-361-410 de Karina Román. Mira, mira, ¿y por qué cuando, este, dices Dental Validen diseñas los dientes? Porque, porque Karina Román me ha puesto mis carillas. Sí, ¿y por qué cuando dices clínica continental no dices, este, miren, no? Pero, ¿cómo voy a ser así? No podría decir esto, tengo que decir rinoplastía, tengo que, tengo que hablar sobre el perfil, rinoplastía, ¿no? Aumento de frente. La figura, la figura. La figura, liposcultura, lipospiración de brazos, aumento de busto, ¿no? Bueno. Ya saben, a las chicas, a mis amigas, las chicas trans, que quieren cambiarse el nombre a mujer, ya saben que la mejor doctora y la experta en cambio de género, Silvana Rosales. Acá les voy a dejar su número telefónico. El número de Silvana... Lo tiene Ernesto. Lo tiene Ernesto. Sigamos, 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 sigamos. Bueno, en el Facebook, Silvana Rosales. Así es. Experta en cambio de género. Así es. ¿Qué te parece si ahorita leemos las cartas? ¿Qué te parece si leemos por signos? No sé si te gustaría que empezamos por el signo Aries. Claro que sí. A ver, vamos a ver. Signos del Zodíaco. Sí, ¿qué te parece si empezamos por Aries? Ok, a ver, vamos a ver. Cosas chicas, puntualizadas. Sí. Vamos a ver. Los signos siempre tienen influencia sobre nosotros, en el carácter, en el amor, en las cosas que nosotros queremos hacer. A ver. Aries. Aries. Una gran noticia viene para ti. Sí, esa respuesta que tú tanto estabas esperando, llega. Eso es lo que sale para el signo de Aries. Una respuesta positiva. A todos los Aries que nos están siguiendo, ya saben lo que les acaba de decir Lucrecia. Y Tauro. Vamos a ver. Estas son cosas que son para, de noche para día. De noche para día. Una persona lejana piensa en ti. Llámala, ubícala o trata de comunicarte. El orgullo es mal consejero. No esperes a veces que la persona se comunique. Tú mismo llega y busca a esa persona y te va a decir sí. Excelente. Esto es para amor y para negocio. No solo es para sentimiento. Claro, claro. Ahí ya uno lo... Este es el genio, claro. Uno lo... Hay que abocarlo a veces para el amor, a veces para la parte laboral, la parte familiar. Así es, así es. Y si seguimos con un signo más, a ver si vemos el signo Géminis. Ya, para Géminis. Así es. Inicias una etapa nueva en tu vida. No tengas miedo, que eso va a ser la piedra donde tú vas a sembrar tu éxito. Buen augurio para lo laboral. Bien, ya saben las personas de Géminis ahí, lo que les acabo de decir a todos ellos que han nacido el 21 de mayo al 20 de junio. Y uno más para antes de seguir con las personas que nos están siguiendo. Cáncer, 21 de junio al 22 de julio. ¿Qué les prepara el signo? Cáncer. Ok. Estás perdiendo contacto con tu familia. Acércate. Dile que los quieres. Comparte un poco con tu familia más. A veces no solo es hacer cosas por ellos, sino preguntar exactamente qué es lo que ellos necesitan. Y entregarle un poco más de comprensión. Bien, bien, bien. Entonces, a ver si... Necesitamos el teléfono de la autora Silvana Rosales, que tenemos que darlo porque seguramente hay chicas que van a... Necesitan ubicarlo. Así es, así es. Acá, y acá seguimos con... Mayra Guevara, Pisis, 23 años. ¿Cómo va a ir en el amor? ¿Ya no signos? Para Mayra. No, ahí seguimos, sí. Vamos a... ¿Cómo le va en el amor? Sí, Mayra Guevara. Ok. Ya, a ver, Mayra. Si bien es cierto, tú estás con ganas de amar a una persona, déjame decirte que tú no puedes hacer más de la cuenta sola. Las relaciones de dos. No puede ser solo que tú entregues todo. Simplemente la otra persona también tiene que entregar, tiene que entregar su corazón. Y mientras no entregue del todo, tú tampoco lo debes hacer, porque si no estarías cometiendo un error, porque estarías acostumbrando mal a la otra persona. En este caso creo que tienes tú que hacer todo. Él va avanzando, tú vas avanzando. Esa es la idea mejor para ti. Y mira, mira, acá tengo un nombre que se me hace conocido. Se llama, a ver, Maite Gala Bania. Bania. Maite Gala Bania. Creo que se nos hace conocido ese nombre. Claro que sí, la actual Miss Perú Trans 2018. Querida, un gran saludo a distancia, hermosa. Todos te queremos. Ahora, dice que tiene 26 años, aunque yo la verdad creo que tiene 21, pero bueno, tiene 26 años. Dice, quiere saber cómo le va a ir en el amor. A ver, Bania. A ver, vamos a ver, Bania. Bueno, yo te veo de que tú te vas a acercar a una persona o esta persona se va a acercar a ti y vas a tener mucho tiempo para poder tratar de armar una relación. Pero, a veces, la parte profesional es la que se te va a interponer y no vas a saber cuál de las dos vas a escoger. Tienes que evaluar bien cuál de las dos debe pesar para ti. Bien, bien, Bania, Bania. Sabes que hasta ahora no me olvido de su pasarela maravillosa que hizo, que con eso ganó mucho puntaje en el concurso. Yo no me olvido de su mirada. Bania. Bien, Bania, Bania. Saludos, saludos. Saludos de todos. Te extrañamos. Silvana Rosales, ya Lucrecia les comentaba, Silvana Rosales. ¿Esta es Silvana, la doctora? A ver, ¿han conseguido el teléfono, doctora? Sí, Silvana es la abogada. La abogada experta en cambio de género. Es más, ella ya me está haciendo mi cambio de nombre y, bueno, va bastante avanzado. Igual las personas, las chicas trans que quieren cambiarse su nombre a mujer y su género, todo en la DNI, tienen que ubicar a Silvana Rosales, ¿no? Es definitivamente la mejor. La parte legal, Beto. La parte legal, la mejor abogada experta en cambio y que no se demora mucho para que es lo que nosotros necesitamos un poco más de aceleramiento, ¿verdad? Claro. Ella, su teléfono es el 985-65-2640. Así es, Silvana Rosales. El 985-65-640. Y seguimos leyendo acá un poquito. Maritza Altamirano me dice, mi color preferido, qué hermosa. Maritza Altamirano. Ah, el color morado, me refiero, se refiere a... Bel Francis, ¿se puede hacer preguntas? Sí, Bel. Pregunta, ¿cómo le irá a la Miss Perú Andrea Moble en el Miss Grand International? Bel Francis nos pregunta eso. ¿Cómo le irá a la Miss Perú Andrea Moble en el Miss Grand International? Es importante, bueno, esto ya no es responsabilidad de él, digamos que es responsabilidad de la reina, ¿no? En este caso la reina para que pueda avanzar un poco más, que es lo que yo veo. No veo el triunfo, pero veo que puede avanzar, depende mucho de su capacidad y de su habilidad. La parte fuerte es la parte de los brazos y ella tiene que impulsar esas extremidades. La veo que se acerca, pero necesita mucha preparación para que pueda lograr lo que quiere. Así es, así. Y leemos uno más antes de ir al otro set. Fáctina Cayetano Cruz. Hola. Mi lectura, Lucrecia. Hola, ¿cómo estás, querido? Sí, por favor, soy de Pisces y quiero saber qué día es bueno para poner un negocio. Ok. Sobre la salud, o sea, economía y salud, salud. Ya, si vas a, todo lo que tiene que ver para negocio, todo lo que tiene que ver para plata, todo lo que tiene que ver para cosas materiales, los días jueves. Las horas, seis de la mañana, doce del día, seis de la tarde, doce de la noche. Cosas que quieren conseguir con el amor, para conseguir una pareja, para velar a una pareja, para tratar de reconciliarse o para hacer cosas y rituales de amor los días viernes. Los días miércoles son días mágicos, de proyectos, cuando quieres iniciar cosas. En general, cambiar de vida, cambiar de situación, decidir cosas, la mitad de semana, el miércoles, es el día escogido. El martes no es un día para hacer negocios, pero el martes es un día para encontrarte contigo mismo y ver en qué fallas, en qué estás bien, qué es lo que debes de quitar y poner en tu vida. Los días lunes siempre son los inicios, son los días espirituales, el contacto con los muertos, con los almas, con los espíritus, los días lunes. Y los días sábados siempre es el día de la alegría. Ahora, cuando tú haces un buen negocio, cuando tú obtienes algo, el día sábado. Pero tiene sus horas, siempre es al mediodía. No estamos hablando, Cali, de una fiesta o de tomar para brindar porque ganamos algo, no. No, sino de encontrarse con la gente con la que tú has ganado algo o con la gente que te ha apoyado en algo y hacer algo bonito al mediodía. Ese es el día excelente para, bueno, para hacer eso, ¿no? Tú sabes que todo tiene un propósito, ¿no? Cada cosa tiene una cosa especial, no es hacer por hacer. Así es, así es, hay que estar atentos de todas esas cosas. ¿Y qué tal si nos vamos a, nos enlazamos con los reyes de la belleza? A ver, ¿qué están haciendo ahora? A ver, vamos a ver los reyes de la belleza. Yo veo ahí que hacen más magia con la zumba. ¿Qué están haciendo, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, volvemos. Bueno, estamos avanzando. Hemos avanzado un poquito lo que es la decoración y, bueno, estamos ahorita, pues, ya por aplicarlos un poquito lo que es las piedrerías, ¿no? Para terminar de hacer lo que es el decorado y, al final, pues, aplicarle un brillo finish y, pues, encapsularlo, terminarlo. Claro, 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 claro. Claro, y se ve bien, ¿no? Mira, mira, este, cómo, cómo están quedando las uñas y, aparte, que también la modelo tiene unas manos muy lindas y todo el procedimiento está intacto e impecable. Así es, así es. Hasta acá yo ya, yo me vine, me vine para este lado para acompañar, para saludar al camarógrafo, nuestra nueva contratación. Hola, ¿cómo estás? Este camarógrafo tenemos que enseñarlo. Bueno, ya, yo quería, yo he venido hasta acá, hasta este lado del set para preguntar a los chicos, mira, a la guapa modelo le están haciendo un maravilloso manicure, pero ¿qué hay de los chicos, chicos como yo, por ejemplo, que se quieren hacer manicure? ¿Qué es lo que nos hacemos normalmente, nos debemos hacer normalmente los chicos? Bueno, para los caballeros sería bueno solamente aplicar, bueno, hacer la manicure, que es la base principal. Uno, limpieza, retirar cutículas. Otro es este, exfoliar bien las manos, ¿no? Y muy aparte, como para sellar todo, poner un poquito de brillo. Brillo. Así es. A ver, una pregunta esto, chicos. En este caso, tú sabes que a veces las personas sufrimos de, hay algunas bacterias en las uñas, a veces en las manos. En este caso, por ejemplo, cuando tenemos algunos hongos o alguna herida, es recomendable sobre la uña un poco dañada, poner, por ejemplo, las uñas acrílicas, acrigel, o esa uña no se toca, ¿qué se hace en ese caso? No, bueno, en ese caso, pues, no se debe, no se debe aplicar ningún tipo de estos productos porque ya saben que son productos que también, aparte, son químicos y te va a dañar más lo que es la uña, ¿no? Nosotros, antes de aplicar lo que es los tips, le hemos aplicado lo que es como un premio para uñas, un protector y un deshidratante. ¿Por qué? Porque cuando uno le aplica el tips, puede con el tiempo, pues, se moja la mano, entonces, tiene a un guiarse. Pero nosotros aplicándole lo que es, lo que es, digamos, el primer y sobre todo el protector, le va a ayudar a que las uñas no se te unguen y no se te maltraten las manos, ¿no? Claro, a ver, a ver, Luan, una pregunta más, ¿de qué tenemos que cuidarnos cuando tenemos las uñas largas, ya sea de acrílicas, acrigel, todos los modelos que ustedes están enseñándonos? ¿Qué es lo que una persona tiene que cuidarse, digamos, las uñas para que pueda durar más, ¿verdad? Sí, por supuesto, mira, en caso de las señoras, mamás, ahí que nos están viendo, muchas a veces desean unas uñas postizas, desean los acrigel y desean varios tipos de manicure, pero para el cuidado y para que también las uñas nos duren, en caso ya con las uñas postizas o cualquier manicure que se haga, hay que evitar lavar platos, hay que evitar estar mojando la mano a cada momento. O sea, el agua es como que lo puede ir despegando, digamos. Claro que sí, el agua influye mucho como para que se despegue, como es, claro, como es algo frío, algo líquido y eso hace que el pegamento se ponga más frágil. Ah, ok, o sea que siempre, o sea, hay que tener mucho cuidado y también asumo que también agarrar cosas muy, con mucha fuerza, ¿no? De repente unos maletines, algo, de repente puede salirse algo, ¿no? Lucrecia, Lucrecia, te comento algo de que para tener las uñas bien cuidaditas y para evitar hongos en ese aspecto, nosotros siempre, eso es un tip extra que les doy, hay que pintarnos en negro. Bueno, el color negro hace que los hongos no se peguen fácilmente en las uñas. Ah, sí, no, no, no sabemos, que mira, mira, esto es algo bien curioso, ¿y por qué? ¿Qué se, por qué hace eso? Lo que pasa es que el negro es como que tiende a poner más fuerza a las uñas y no se debiliten mucho. Ah, ok, con razón yo veo a muchas personas también, muchos de ciristas que también se pintan de nerviosidad, ¿por qué se pintarán? Y debe ser por todo eso, ¿no? Bueno, además de eso también, para que puedan tener las uñas más fuertes, utilizar lo que es el agua oxigenada, ¿verdad? Lo aplicas en un bol, un poquito de agua tibia o agua caliente, con un poquito de champú, le aplicas un poco de agua oxigenada y sumerges la mano y la dejas ahí un rato. Harold, y el agua de arroz, que dicen que uno lavando arroz, las uñas crecen bien. Bueno, también es un tip, es también como si es un mito, ¿no? Como naturales, ¿no? Es algo como que dicen, pues, los secretos de la abuelita, que dicen que el agua del arroz te ayuda a fortalecer las uñas, que no se te van a quebrar, ¿no? Sí es un mito que es bastante conocido en lo que es cuidado de uñas. O de repente también como los ajos, dice que pelar ajos hace que tus uñas sean fuertes, ¿no? Sí, o el limón. Y también de los ajos y del arroz. El limón también, hay gente que esprime el limón y con el mismo limón se lavan las manos, se esfolian y se le quedan la piel, pues, más claro. Pero si tú al limón le aplicas un poquito de azúcar, un poquito de miel, ya estás esfoliado. Ya estás esfoliado, claro. Claro, sí, bueno, todo eso, pues, imagínate, hay una gran gama de cosas para las manos, ¿no? Sí, así es. Mientras ustedes sigan, ellos son los reyes de la belleza que los encuentran en la corporación Lucrecia Black en Magdalena, ¿verdad? En Magdalena del Mar. Tenemos todo eso en la corporación, ¿verdad, Harold? Así es, tenemos uñas, perdón, lo que son manicure básica, manicure en gel, manicure acrígel, manicure acrílica, tips, hay también diferentes tipos de tips, ¿no? Para diferentes tipos de ocasiones, para novias, quinceañeras, de noche. Claro, y a ver, Luan, esto, en este caso, si por ejemplo las personas quisieran, por ejemplo las mamás, ya, por ejemplo, las mamás que a veces están siempre cocinando o están en sus casas y ellas no, de repente no pueden tener esas uñas largas, en este caso son sus uñas como cortas, las mamás mayormente, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es, en este caso, cómo, qué color sería el más apropiado? ¿Puede ser también cualquier diseño o tú aconsejas que sea un color suave? Especialmente como para estar en casa no hay que aplicar muchos decorativos, muchos adornitos, muchos extras, nada de eso, porque eso se sale. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, si estamos solamente en casa, si no vamos a salir a ningún evento, es aplicar solamente un color uniforme que no se va a salir fácilmente, o sea, es más fácil también de tenerlo. Algo decorativo, digamos. Algo, algo de, de, de color entero se refiere. Así que ya, a todas las mamás que, que nos ven, ya saben, no hay motivo, asisten en sus casas, cocinando, o de repente cuidando a los nietos, o de repente cuidando, haciendo la comida para sus hijos, para su esposo, no es, no es, no es bueno que estén sus uñas sin nada, aunque seas, pueden ser uñas cortas, pero siempre tienen que estar pintaditas, ¿no? Porque la mujer siempre tiene que estar arreglada, la mujer peruana, en la actualidad. Yo no más que tengo que, yo siempre tengo el problema con las uñas, me ven, me ven, no, con las uñas, ¿qué dirán? Que por un lado los, en el spa, los, 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 los reyes de la belleza hacen uñas maravillosas, y yo que estoy sin, sin uñas, es que hoy día he estado, pues, tú sabes, cavando, haciendo cosas, no es fácil, yo si no, yo me podría poner mis uñas así largas. Claro, claro, a lo tigresa del oriente. Pero no se puede, pues, ya. Mientras los reyes de la belleza siguen ahí, terminando ya el trabajo, nosotros acá seguimos leyendo un poquito el horóscopo que nos habíamos quedado en Leo. Leo, a ver, vamos a ver, Leo, algo para Leo, a ver, Leo, controla un poco el carácter, tú puedes ser un poco explosivo, explosiva con tu pareja, sin tomar en cuenta de que puedes dañarla y esa persona te puede servir mucho o puede entregar su amor a ti, sé un poco más elástico o elástica y sé más comprensivo con tu pareja. Bien, bien, eso fue para Leo. Y para los de Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. A ver. Virgo. Atentos, Libra, ya llega Libra. Ya, para Virgo. Sale negocio, un negocio que tú estabas esperando llega a tus manos. Tienes que saber administrar mejor tu dinero. Primero, una noticia lejana viene a ti. Hay mucho movimiento alrededor en tu familia, gente que entra y gente que sale. Buen tiempo para el amor. Bien, bien, Virgo, Virgo. Aprovecha esta época laboral. Libra. ¿Qué nos depara Libra? A ver, vamos a ver. Tenemos a nuestro productor general en Miraflores TV Digital, es Libra y nuestro camarógrafo también. A ver, tienes, para Libra, tú tienes que, tú tienes que ponerle más positivismo a todas las cosas que haces, porque al final tú tienes un ángel que te ayuda y te dé el éxito que quieres. La salud regular, el problema está en la parte emocional. Trata de estabilizarte bien y el éxito lo vas a tener en la salud. Bien, bien, y mientras yo voy viendo acá, este, ¿qué nos escriben nuestros oyentes? Vamos leyendo a Scorpio. Ya no nos sigue escribiendo nuestro amigo que nos escribía hace rato. Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Para Scorpio, a ver, tienes, tienes bastante posibilidad de mejorar en tu trabajo, tienes que ser un poco más reservado, porque a veces las personas se están fijando mucho en cómo trabajas, un poco de celo alrededor tuyo, cuidado con problemas con la pareja, sé un poco más equilibrado en tus cosas, no te dediques solamente en una cosa, o sea, si haces familia, descuidas trabajo, y si haces amor, descuidas salud, no, tienes que ser un poco parejo en todos los aspectos. Bien, 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 y acá nos escribe, a ver, baja un poquito, baja un poquito, Rosita, Rosita Caimarca, yo quiero cáncer, ya leímos cáncer, Rosita, Maritza Altamirano, yo por favor, estoy en principio, chicos, y ya lo compartí, pero Rosita, Maritza, dime cuál es tu pregunta, Fátima Cayetano, lo escriban de nuevo, ya, Rosita Cáncer, a ver, voy a leer, Kiara Liovara Salcedo, hola, Acuario del 19 de febrero, quisiera saber cómo miré en el trabajo, Kiara, ok, a ver, si bien es cierto en el trabajo, no, no te, no te sientes como muy, como que la gente es muy agradecida contigo, no te preocupes que porque para ti va a haber cambios en la parte laboral, a lo que tú te vas a dedicar todavía, lo vas a ir descubriendo más adelante, para ti hay buena vida laboral, sólo que tienes que encontrar exactamente a lo que tú vas a hacer, no estás en el lugar indicado, pero por el momento es lo que tienes y es lo que tienes que valorar. Y yo desde acá quiero mandar un saludo muy, muy, muy especial a alguien que nos está siguiendo y es amiga de nosotros, siempre nos sigue, nosotros también la seguimos siempre en sus programas radiales, ella es nuestra querida Olga Sumarán, nuestra reina peruana. Olga, amiga, te quiero mucho, te quiero demasiado porque eres una gran mujer, eres un siempre feliz y admiro por todas las cosas. Yo también te quiero, Olga. De todas las cosas. Si se nos ves, yo también te veo así en tu programa en Radio Nacional todas las mañanas y bueno, ahí nos estamos viendo siempre. Tenemos que juntarnos porque tenemos que ir a almorzar o si no ir a salir con Osvaldo Catorre, no te olvides. Sí, yo también, ahí me colo, me colo. Si vamos a un certamen, también que ahora nos vamos a ir a Arequipa en los primeros de noviembre, también se quiere apuntar. Dice que aunque se va en la maletera, que no importa con las maletas, pero quiere ir. Bueno, ya está bien Cali. Tú sabes que siempre te vamos a llevar a todos los lugares. Ya me hicieron, ya me hicieron perder acá la, el, bueno, bueno. Lucrecia, ¿dónde está el spa en Magdalena del Mar? El spa, claro, el spa, la corporación Lucrecia Black, se encuentra en Girón Tacna, 793, segundo piso Magdalena del Mar. Ya saben que atendemos. A ver, los reyes de la belleza que digan del horario donde ellos se encuentran, creo que desde la mañana siempre están. Los reyes de la belleza. Ah, ya, ¿qué tal? El horario y los días, chicos, para que las personas atiendan. Sí, nos pueden encontrar en Girón Tacna, 793, segundo piso Magdalena del Mar. Estamos de 9 de la mañana a 9 de la noche. Pueden sacar su sitio también por teléfono o también escribir a lo que es el, el Facebook de Lucrecia Black Belleza, Salón y Spa, ¿no? Así es. Y también acuérdense a todas las personas que ya hemos inaugurado la parte de la barbería, así que la próxima semana es muy probable que traigamos acá a un de los barberos que van a estar en la corporación Lucrecia Black para que también les hable de diseños y cortes. Ya, pues ya, que ya nos queda corto el tiempo, vamos leyendo los últimos signos. Sagitario, del noviembre 22 a diciembre 21. A ver, vamos a ver. Sagitario. Ok. Ten un poco de cuidado con tu salud. Hay un poco de malestar físico. Tienes que consultar al médico. No te, no te aglomeres de tantos problemas. Haz tu parte. El resto de la gente que te rodea tiene que hacer la suya. No puedes solucionar todos los problemas tú solo. Capricornio. Después de una nube de problemas, llega la solución a tu vida. Viene dinero o una solución que tanto también esperabas. Algo familiar. Buen augurio para los negocios. Acuario. Tienes que dejar pasar las cosas del pasado. Viene oportunidades para el amor en el futuro y en el presente. Tienes que dar la vuelta a la página. Tienes que botar sentimientos y cosas que tú ya no lo has hecho. Borrón y cuenta nueva. Empieza todo. Te va a ir bien. Y nuestro último signo. Pisis. Éxito. Te sale éxito en el amor. Pero en la parte laboral estás medio abajoneado. Media abajoneada. Lo que yo te auguro es que tienes que tener mucho cuidado porque si no, algunas inversiones económicas no van a salir tan buenas. Como dicen, afortunada en el amor, desafortunada en el juego. En este caso trata de equilibrar las cosas. Buen tiempo para la parte de los enamorados. Bien, 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 bien. Ya nos está quedando corto el tiempo. Ya hemos vivido el horóscopo. Hemos tenido los reyes de belleza. ¿Cómo van ahí chicos? Ya terminaron ese... Ya se nos está acabando el tiempo. Nos quedan dos minutos. Sí, bueno, ya estamos terminando. Y bueno, vamos a aplicar lo que es el finish. Y para poder terminarle lo que es el... Terminando de aplicarle lo que son las piedritas. A ver, vamos a ver acá. Ay, qué lindo. Estamos por acá. A ver. Ay, pero qué precioso color. Mira. Y justo con el color de la modelo, ¿verdad? La cámara ve las uñas, cómo están quedando. A ver, miren a todas las personas. Estamos poniendo el finish, el acabado. Mira qué lindas. Mira, mira, mira. Este de acá, el dedo anular. Qué lindo, mira. ¿No? ¿Qué les he hecho acá? Estas son las piedritas, las cositas que le ponen, ¿no? Claro, encapsuladas. Encapsuladas. Exacto. ¿Qué experiencia? ¿Cómo te sientes ahora con tus uñas tan lindas? Me siento súper cómoda, súper feliz. De verdad, son muy creativos. De verdad, este diseño es nuevo. No me lo había explicado anteriormente. Ay, qué regio, mira. Qué lindo. De verdad. Ustedes son, pues, los reyes de la belleza que están en la corporación, Lucrecia Black. Y bueno. Y... Lucrecia, ya que estás, este, para... ¿Por qué nos modelas? Yo te voy a andar modelando. Tú siempre... ¿Para qué? ¿Para que te estés burlando de mí? Estás como un jean muy... Bueno, voy a... A pedido de... Salió nuestro camarógrafo. Está, pues, yo de nuevo el camarógrafo. Ya, ya, voy a pasar un poquito nomás, pero no, 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 no modelar. Porque si no, ya tú sabes que... Necesito hay espacio. Una vueltita, una vueltita, una vueltita. Ya, 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 ya. Cuando no, tú, tú siempre... ¿Quién dice que las boluguitas no son buenas? Ay, qué gracioso. Yasmín, ven para que te conozcan. Es tiempo que ya vaya a conocer una parte de la producción, nuestro camarógrafo, que venga antes de que se termine el programa. Me he hecho la guillotina porque ya se termina el tiempo. Bien, bien, ya está acabando el tiempo, Lucrecia. Bueno, gracias, gracias a todos ustedes por su preferencia. Este espacio es para todos, disfrútenlo. Todos los miércoles a las 8 de la noche vamos a presentar cosas con los Reyes de la Belleza y, bueno, tarot y muchas cosas más. Pero antes de terminar, antes de terminar, ¿qué quiero ver? El peinado de Harold, el peinado de Harold. Ay, mira, esta es la trencita, ¿verdad? ¿Qué peinado tienes hecho aquí, Harold? Es como... Luan, tú le hiciste el peinado. Claro, en la corporación de Lucrecia Black. Son unas trenzas, bueno, aplicadas con un poquito de, como unas extensiones y, pues, como le dicen, trenzas africanas, ¿no? Pero cortos nomás. Solamente que hay otras personas que hacen todo el cabello. Y como te gusta el rubio a ti, ¿no? Te quedo... Sí, me he copiado, me he copiado. Claro. No es siempre bueno innovar y cambiar, ¿no? Un poquito de cosas. Y así vienen otras cositas más. Todos los tratamientos de belleza, no se olviden, en el Salón y Espada de Lucrecia Black, chicos, ahí nos encuentran. Estamos ubicados justo en Girón, Tacna. Tacna 793, segundo piso. Puedo mandar un saludo para mi Miss Katia Benavides. Es la que me... La Miss Katia Benavides, que es la que me enseñó, pues, hace ya tiempo, pues, todo lo que son uñas. Y, bueno, me está viendo ahorita y, pues, para mí es un orgullo, pues, ser uno de sus discípulos, ¿no? Un enorme beso para ti. Harold es una estrella de la corporación. Y todas las cosas que usted le ha transmitido, él las hace muy bien, definitivamente. Igual que al lado de Luba. Gracias. ¿Unos saluditos? Sí, unos saluditos. Quiero mandar un saludo muy especial para mi mami linda, hermosa, que me está mirando en este momento. Y para todos mis seguidores, mis amigos y compañeros que día a día siempre me están apoyando en todos los proyectos que siempre estoy emprendiendo. Un beso para todos. Ella es la prima de Claudia Portocarrera. Así que la... La ñañita. La ñañita. Bueno, ya sabes, a su mamá, ¿tu mamá cómo se llama? Julia Regis. Julia, señora Julia, siempre con sus uñitas. Usted puede estar en casa, pero siempre pintadita. Así, porque esa es la idea, ¿verdad? La idea actual. ¿Algo más que quieres acotar? Yo quiero mandar un saludo a toda la linda gente que siempre nos sigue en la página de Lucrecia Black, en la página de Harold Makeup Beauty y en la página de Luba Nessay y el de Deciré Delgado. Así es. Bueno, chavos, el próximo miércoles, un beso enorme. ¡Aplausos! 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 Gracias.